La autora es Anabella Valencia, esta obra fue dirigida por Adriana Gigena de la agrupación La Libélula, del grupo de teatro La Libélula, que es como un punto de encuentro en la historia para las situaciones que siguen sucediendo, como es la pérdida de las personas. Es fuerte, pero es muy dinámica y a la vez es bastante clara como para todo público. Tranquilamente puede remontar desde el 13 en adelante. Estamos muy agradecidos porque acá en la Feria del Libro poder tocar este tipo de tema, poder ocupar este tipo de obras, creo que es una de las cosas más interesantes que tiene la Feria del Libro y las esculturas de San Rafael que han sido los que nos han hecho la invitación. Estoy a punto, a punto de poder disfrutarla, porque más allá de las temáticas, siempre cuando uno trabaja una temática en la cual atraviesa no solamente corazones, sino almas, también es disfrutable. Disfrutar una obra tampoco nos encierra en un lugar, es decir, tiene que ser una comedia. Disfrutar es justamente salir de ese lugar y convocar a nuestra lectura, a nuestra imaginación y a nuestra propia dramaturgia, porque terminamos generando una nueva dramaturgia, una dramaturgia espectador a la hora de salir de un espectáculo. Entonces eso es lo interesante de poder decir disfrutar. Yo siempre lo digo porque realmente se disfruta. Así que bueno, acá esperando, esperando esta función que está dentro de este marco de la Feria del Libro, que la estamos viviendo, ustedes verán cómo la estamos viviendo a pleno, está buenísima. Bueno, desde ya la Dirección de Cultura y la Municipalidad de San Rafael ha alargado esta hermosísima Feria del Libro, que hacía mucho tiempo que no se hacía, claro, nuestro COVID, no vamos a morir como nuestro, nuestro COVID, no nos ha dejado lugar para este tipo de eventos en la Feria del Libro. Bueno, el libro vive, el libro vive siempre, va a vivir, se adapta, como verán hay distintos formatos, no solamente el libro físico como siempre lo conocemos, sino también hay otro formato, mañana vamos a encontrar inclusive con algún formato que tiene que ver con las historias en los juegos electrónicos. Hay un escritor muy interesante que es Fernando Carvera, que escribe historias para los juegos electrónicos. Muy bueno, eso es interesante también. Tendremos rap, rap, una batalla, ojo, tengo una batalla de rap con payadores. Rap y payadores, atenti el domingo a eso, tenemos el dúo Orozco Barriento, Mendozino, que todos lo conocemos, así que los invitamos a todos, a todas, que mañana estén acá. Y voy a tomar asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!